como están amigos bienvenidos a este nuevo vídeo gracias por acompañarnos como siempre en este canal aquí futbol con cerebro muchas gracias por estar al pendiente siempre de todos y cada uno de los vídeos que tenemos para ustedes gracias por sus likes por sus comentarios por compartir y ayudarnos a crecer desde luego también desde luego ayudarnos y les agradecemos con sus suscripciones gracias por seguirse suscribiendo a este canal ya casi llegamos 11 mil ahí vamos ahí vamos subiendo y eso es gracias a ustedes exclusivamente gracias también por activar las notificaciones y por estar al pendiente de los vídeos de todas las publicaciones que generamos en este espacio para todos ustedes ustedes que creen que regrese chicharito al guadalajara en algún momento o no o no más puso precio por por ponerlo de eso vamos a platicar en este vídeo quédense hasta el final resulta que en un live de estos que acostumbra hacer chicharito cuando juega a la consola con con unos amigos de él no este salió el tema no de que cuánto cuánto le pones por regresar a las chivas y le puso precio amigos escuchemos al delantero del galaxy de los ángeles a ver pero ahí está no en bits los quiere en bits nada para su canal allá claro estamos hablando de esto de esta cantidad que el mismo javier le pone millón cuatrocientos millón seiscientos cincuenta más o menos de pesos supongo que los quiere mensuales no supongo que los los pide mensuales no no se ve tan lejano de lo que de lo que pudiera él pedir respecto al contrato que tiene y considerando también que regresaría a la liga me que esto futureando en caso de que sea cierto y en caso de que esto que él dijo a la hora de la hora bueno se pueda se pueda hacer válido no a ver no olvidemos un dato y de acuerdo al sitio oficial de twitch estos para quien no lo sabe no 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 todos son como algunos de ustedes que son muy viciosos en el tema del de del twitch son artículos virtuales que puedes comprar o utilizar para enviar chips un chip es un mensaje de chat que usa bits estos se pueden comprar 100 bits a cambio de 33 pesos mexicanos por lo que se necesitaría por ahí de millón seiscientos cincuenta mil pesos para que logren convencer al chicharito sería viable el regreso de javier hernández al al guadalajara hoy por hoy ustedes qué opinan yo yo creo que un jugador con la calidad con el el momento que y lo que mercadológicamente puede puede devolverle al equipo siempre será bienvenido la parte deportiva que siempre debe ser lo que se debe ponderar y lo más importante javier hernández hoy por hoy viene regresando de un primer año en la mls que fue podríamos decir bueno a secas porque bueno a secas por lo que pasó con javier en el inicio de la temporada pasada sufrió una larga lesión apenas en los primeros partidos le costó me tengo la impresión de que le costó mucho tiempo y le costó un buen rato adaptarse a la parte futbolística a la exigencia de esta liga que a lo mejor para el delantero no es tanto en la parte física con mayor razón debería ser un poco más sencillo pero venir de europa estar acostumbrado a un ritmo de juego a un nivel de una exigencia y el cambio radical no no siempre puede ser benéfico para el jugador pese a ello me parece que el año lo cerró bien marcando una buena cantidad de goles en la pretemporada ya empezó a notar que eso también es un punto importantísimo insisto estamos entrando a un terreno en el que todavía ni sabemos si si se puede dar pero futureando en este tipo de cuestiones me parece que un jugador en la parte deportiva y hablando le debe caer bienvenidísimo debe caer con el pie derecho al guadalajara imagínense desde ya que estamos con jose juan macías como compañero aunque también habría que ver el sistema al cual se apegaría guadalajara no porque si bien es cierto si se juega con este 4 3 3 donde a veces hasta sin centro delantero entonces para qué lo quieres no como el caso también de macías y volteas a la banca y ves los que todavía se quedaron ahí sin sin jugar en el último partido ante león te encuentras a el caso de ronaldo cisneros más los que vienen empujando también queriéndose ganar un lugar no en fin es un tema me parece muy prematuro de tocar insisto apegándonos estrictamente a la parte deportiva en la parte futbolística si podría caber o no javier estamos hablando exclusivamente en un inicio lo que son las cosas no como como a veces una una declaración que puede ser tomada hasta como chiste o como cotorreo ya nos lleva a a empezar a a futurear un poco en este sentido pero javier no dijo que no javier le puso precio le preguntaron cuánto por regresar a las chivas ahí está cinco millones de bits para volver a vestir la camiseta del club deportivo guadalajara después de doce años hace doce años que se dio su negociación su fichaje con el cuadro del manchester y vaya que ha tenido una extraordinaria tremenda carrera en el ámbito deportivo qué opinan amigos cuánto van a poner para los bits del del chícharo para que regrese o la otra parte hay muchos aficionados de chivas me ha tocado leer que ya no lo quieren de vuelta es es un poco extraño pero así hay aficionados no que a lo mejor por por la actitud de preferir primero el mls o distintas cuestiones ya no ven a javier de de regreso en el cuadro blanco yo creo que tarde o temprano chichero regresará a vestir los colores del guadalajara y se va a retirar eventualmente con el equipo tapatío al tiempo vamos a ver qué es lo que ocurre gracias como siempre amigos por sus likes por sus comentarios por regalarnos un poquito de su tiempo por supuesto y desde luego quienes comparten a quienes se suscriben a quienes activan las notificaciones muchas gracias muchas gracias a todos un abrazo pásenla bien excelente día salud chau